La navegación nos invita a mantener un contacto cercano con la naturaleza. Un cantón con un rostro muy colorido, con ambientes modernos, pero que también conserva las tradiciones propias de las zonas rurales del Guayas. Esta es una casa-museo que fue restaurada en el año de 1964. Se trabajó aquí el primer municipio hasta el año 1996. La restauramos totalmente y lo que hemos hecho es mantenerla y bueno, es uno de los orgullos o grandes orgullos que tiene nuestro cantón desde el punto de vista como atractivo turístico cultural. Las costumbres de la población se convierten en atractivas postales. Un rincón lleno de hábiles artistas. Como armar una pieza con las manos, como usted lo está viendo. Y ahorita que yo ya aprendí, es bonito este arte. Ojalá que nunca se pierda esta linda arte de extracción de San Brondón. Es parte de las tradiciones y costumbres reflejados en imágenes que caracterizan a la cultura de San Brondón. Como es un pueblo alfarero, está reflejado a través de las vasijas. Un pueblo netamente de pesca artesanal, fluvial, que utiliza su herramienta primordial que es el río Babaoyo, como el Daule. Un San Brondón que avanza en el tiempo y que comparte sus secretos gastronómicos. Y le hacemos la invitación para estos feriados que se aproximan para poder tenerlos aquí y compartir en familia, disfrutando las delicias de aquí en nuestro pueblo de San Brondón. Esta ruta ancestral del río Babaoyo tiene aproximadamente una hora quince de recorrido. Salimos desde el muelle del barquito. Vamos a hacer un cruce hacia una familia típica sanborondeña que repara y construye canoas en madera de huachapelila, muy típica de los astilleros del Gran Guayas. Una ciudad de mucha cultura y talento, de Aventura Ecuador.